Este 14 de diciembre distintas organizaciones sociales de ayuda y acción social se unen en una actividad gastronómica con el objetivo de ayudar a las familias más necesitadas de Machala, el cual consta de la elaboración del ceviche más grande de América, actividad que será realizada por primera vez en nuestra ciudad. Que es un precio cómodo donde todos deben aportar y apoyar, que es de 3 dólares la base y el precio del ceviche. Nosotros siempre hemos manifestado que utilizamos el ceviche de camarón aquí porque usted sabe que la provincia del Oro y especialmente Machala tiene algo acogedor que lo que pregona siempre es el banano y es el camarón. Bueno, en los lugares nosotros estamos analizando poner algunas carpas en algunos sitios importantes donde la gente concurra a comprar su ceviche. El objetivo de la actividad es que en esta Navidad los jóvenes tengan un obsequio que sea beneficioso para su vida. El juguete muchas veces el niño no más lo utiliza momentáneamente y se destruye. Yo pienso que hoy en día ya más bien hay que canalizar ideas fundamentales para darle herramientas y más que todo ayudarle a solventar gastos económicos que muchas veces un padre de familia no lo tiene. donde van a ser beneficiados jóvenes que no tengan cómo hacer sus deberes que le mandan en las escuelas, en los colegios a través del internet. Vamos a hacerle llegar y tener un conversatorio con los dirigentes de barrios donde podamos dejar una computadora con una impresora y ya con un equipo de internet para que ellos puedan realizar sus deberes. Patricio Intriago espera que la ciudadanía se sume ya sea en la preparación o en el consumo de lo mismo y poder recaudar un aproximado de 5 mil dólares para cumplir con su objetivo.